Bien, la tercera y definitiva y sabes que el huichol se gana mi desprecio forever and ever por desalojar al tirantes, eso no se hace, no sabes de lo que te perdiste, piojoso Bien ahí en el conteo fatídico de los 20 de rigor, cortándose de una manera cobarde este huichol huyendo a los vestidores, vuelve el conteo, el público contando 8, 9, 10, 11, 12, ahí lo escucha usted y ahí está el huichol, 16, 17, a los 19 segundos sube al cuadrilátero, aquí está Rey Misterio esperándolo, patadas bien aplicadas, va por ahí nuevamente, lo encuentra, lo lleva hacia los tensores al tensor va Rey Misterio, golpe que le ponen ahí a Rey Misterio doblegándolo Pues la verdad, esta melena, Andrés Maroñas, no sé si tú estés de acuerdo conmigo esta melena no vale la pena contra la de Rey Misterio Sí Ramón, cierto es, pero pues hay que esperar ahora el resultado, porque esta rivalidad pues ya se ha hecho añeja y aquí puede terminar, o debe terminar mejor dicho aunque se dice que muchas veces no con la cabellera terminan las rivalidades muchas de las veces, aunque el luchador pierda la tapa, pues como que agarra un segundo aire Ramón No creo que sea el caso de este huichol, porque la verdad no ha relucido mucho francamente no es nadie, Rey Misterio tiene mucho nombre y sobre todo una institución no solo en Tijuana, sino en toda la República Mexicana y todavía internacional el nombre de este hombre Y ahora ya está sangrando Rey Misterio, aquí deberá tener mucho cuidado porque está perdiendo fuerza, esto lo está aprovechando el huichol hay cuerdas de por medio, aquí al referee le está quedando muy chica la batalla Muy grande, como muy chica Sí, ya, ya, entiendo tu emoción Esto es descalificación y vean No es lo mismo el Tirantes Es de veras un luchador, un referee, perdón Sensacional Con todo respeto al Bigote Reyes le falta recorrer demasiado a la ONA Como dicen por ahí, le falta turismo Y aquí están, bueno pues lo que hicieron así, fiesta en privado Pues ahí la tienen Yo no hubiera dudado y con todo respeto también a Ultratumba Pero no es lo mismo tener de ser con la Jerry Estrada Que sabe del negocio Que Ultratumba Que apenas va empezando en esto Bueno Arturo, en el pecado puede llevar la penitencia Sí Eso es muy importante De acuerdo Porque Rey Misterio está ante su público La gente está viviendo esta batalla Lo está alientando Está yendo al frente Ha sido difícil, pero aquí está haciendo el gas Mira, y si vemos Ultratumba Ni se mueve, está espantado Nunca le había tocado esto No es para menos El pánico escénico De repente se saca la rifa del tigre Mi querido Ramón Así es, y ahí lo tienen Arrinconado Y la reacción de Rey Misterio Ante el grito del público Misterio, Misterio, Misterio Un público de Tijuana Que apoya 100% A su paisano Ahí está derribado por momentos Pero saca la casta Y cuando la saca es de mucho cuidado Tratan de incorporar Viene nuevamente El tope borrego al abdomen Sale del encordado Rey Misterio Aquí el bigote rey Atención a esto Amenaza a volar Este hombre Y vuela El tope suicida Contra la humanidad De Rey Misterio Y esto puede ser fatal Andrés Bueno pues siguen las acciones Ahora abajo del cuadrilátero Y aquí lo dicho Arturo El secón de El huichón No interviene No se ha hecho notar Mientras tanto El Rey Misterio Junior Llevando agua para su molino Ayudando ahí a su tío Y eso es importantísimo Un jovencito Que tiene ya una vasta experiencia Y poco a poco Detiene la lucha La lleva Al ritmo que quiere Ahora lo sube Mientras el huichón Pierde instantes Maravillosos Abajo del cuadrilátero Así que lo traen A donde hay pan y queso Arturo Bueno pues Que función hemos visto Quizá la que desmerezca Sea esta Pero no por Rey Misterio No, no, no Hay que aclararlo Mira Que está poniendo Su mejor empeño Pero No, la verdad Que no ha resultado Dicho con todo respeto Para nuestro público Aficionado Y sobre todo El de Tijuana Que vibra y goza Porque Lo esperaba Desde hace mucho tiempo Más no Porque Y eso lo deben de reconocer Que la batalla Este resultando Usted que diga Ya se quedó afónico Andrés Maroñas Bueno pues Rey Misterio En lo suyo Junior Como Seco Haciendo lo suyo Aquí está ya Sangrando también El huichol El referee Los incita a la batalla Y aquí la mordida Sangrienta Cruenta Esta batalla Poco espectacular Pero así Y como Seco No hombre Ya se fue Ya se fue Entre a tumba Llega Avientan al referee Cuidado Rey Misterio Porque te pueden descalificar Bueno no lo descalificaron Pero por lo pronto Lo tomó desprevenido Este huichol Y va hacia afuera Del encordado No Se quedó Perdón Y andaba lloviendo Moros con tranchetes Este rostro Gallado De Don Miguel Que patada La Filomena Acaba de ejecutar Evidentemente Que no hubo foul Y de que se queja El referee Decíamos Pues si Hay seconds Que todavía no están Para estas batallas Y referees Que no No es lo mismo Enjuiciar Batallas Así de De Pues de Localidad A una de esta Envergadura Y eso es lo difícil Para un referee A pesar de que Se ve que tiene Mucha experiencia Que patada A Rey Mysterio Empieza a tomar El camino De la victoria A que puente hace Con rana Dos solamente El público Lo que le ofrezcan En este momento Lo va a festejar Sobre todo Si se trata De Rey Mysterio Junior Fíjate Ramón No me lo tomes a mal Pero después De estas actitudes No que le vayan Los técnicos A caray Pero hoy Le voy a recusar Así es Que bueno Que se te están Abriendo los ojos No pero es que ¿Sabes por qué? No, no Es que No puedes tolerar A una persona De esta naturaleza Como el buchón Para nada Para nada Los vedettes Que se vayan Precisamente A un centro nocturno Y que hagan Lo suyo Arturo Vamos a ver A Rey Mysterio Estoy de acuerdo Contigo Ramón Está en las cuerdas Y es que Si físicamente Está disminuido Huye Huye Para su causa Bien el huichol Que manera de sangrar Y aquí va Rey Mysterio Lo agarra El piojero Y lo azota Contra el tablao Flamenco No pero bueno No precisamente Flamenco Pero ahí El coco Le retumbó Las neuronas Se le alborotaron Y este Second Y salir solo Igual Ganado Bueno pues Aquí no puede Aprovechar Rey Mysterio Porque ya le cuesta Trabajo Reaccionar Y esto debido A la gran herida Que tiene en la cara Ahí Rey Mysterio Aparece en la escena Dándole aire Y también unas palabras De aliento Que tenga cuidado Como diría Octagon Échenle aire Bueno ¡Efa! Pues ya le echaron aire A Rey Mysterio Ahí el huichol También se tarda Una eternidad Viviendo los momentos De la tercera caída Una salida de bandera Vamos a ver que hace Aquí va la tercera cuerda Se prepara Ahí se perfila Toma distancia Y mira la plancha Que da en el blanco En forma brillante Seguramente Ya no se va a recuperar El huichol También ahí Asisten al huichol Pero Rey Mysterio Se tiene que levantar Si es que quiere La victoria Ramón Así es no solamente Echarle aire Con la toallita Sino es motivarlo Darle palabras de aliento Cosa que le está faltando Al huichol Por andar De payaso Ah no Decir payaso Es una palabra muy seria Porque los payasos Son Los chalorazos No pero eso Los otros payasos Este es un payagüero Bueno payaso En el sentido Payaso sangrón Payaso ratonero Lo calificaría Bueno pues Los dos regresaron Ya como pudieron A estos momentos De la batalla Los dos sangrando Más el huichol En estos momentos Rey Mysterio Aprovechó para limpiar Con una toalla El vital líquido Que corría sobre el rostro Y que omnibulaba A la vista De su tío Aquí está el golpe De antebrazo Aquí está el golpe Dos Cerca solamente Bueno pues Nuevamente Estuvo cerca El huichol De acariciar La cabellera De Rey Mysterio Ahora pide Un foul Pero ahí muy débil Aquí se lo está llevando Con un suple Puente Olímpico Dos segundos Solamente dos Y se vuelve A salvar El huichol Muy pareja Esta tercera caída Así es Andrés Mientras tanto Rey Mysterio Está sacando ahí La casta Aquí lo tiene nuevamente Puro Dos Y antes de la tercera Rompen ahí el castigo Rey Mysterio Dominando ya Los últimos momentos Se ve venir ya El final Ahora el huichol Saca ahí Fuerzas Lo remata Contra la lona Va a las alturas Andrés Fíjate Ramón Esta Este es un duelo Muy añejo Ya más de 10 años Que se traen en pique Y hasta ahora Está culminando En una lucha de apuestas Todo lo que ha esperado El público de Tijuana Para presenciar Esta batalla Y creo que el huichol Perdió la cabeza Le faltó madurez Y una persona Que no tiene madurez Creo que no sirve Bien Pero hay que Sobre todo Recalcar Atención a estos dos Rompe ahí Pues que Rey Mysterio La humildad Esta cabellera No lo vale Sin embargo Dice Va Porque sabía Que viene por el triunfo Así es de que El público empieza a gritar Misterio, misterio, misterio Arturo Si La humildad Que Pues a nosotros Siempre vamos En primera clase A veces Había una clase turista Y nos vamos La cosa es llegar Y a donde nos manden Y como nos manden Para servirle a usted Vamos a ver Cuidado el huichol Un tope suicida Entre segunda y tercera Que no levanta Mayor exclamación Ahí está Rey Mysterio Vea Echileire Como diría octagón Público de Tijuana Lo dijo en Ciudad Juárez Y yo también lo dije Pero en Los Ángeles A para quemaditas Que nos damos Y Jesús Zúñiga En Veracruz Si verdad Faltas tú De resbalar Bueno Maroñas Es Maroñas en todas Maroñas en todas Es el jabonero Maroñas Bueno Pues vamos a seguir En esta batalla Que está sabrosa Contundente Ya mejoró un poco Se queja de Faul el huichol Pero no cabe duda Que le ha faltado esquina Al huichol Es en estos momentos Cuando alguien de experiencia No tenemos nada Contra Ultratumba Que bueno Que haya luchadores Que puedan salir Así de esa manera Pero no dista mucho De ser un second De la categoría Como la que tiene Rey Mysterio La de Rey Mysterio Jr Que ha sido muchas veces Y en momentos Trascendentes Second En una batalla De estas Le da capacidad Viene el vuelo De Don Miguel No Solamente espantó Al huichol Siempre Si que mortal Se impulsó Salió sobre la tercera Y este mortal Hacia el frente Vean Vean lo que es Rey Mysterio Como Second Ánimos Palabras de aliento Bueno vamos Arengando Motivando Si Y el otro le dice Híjole que feo Estás Y es que vas a ver Feo sin pelo Pero ya está El huichol Arriba del encordado Aquí no lo ayudó Hay que hablar Bien de Rey Mysterio En este caso Se descuidó Huichol Vamos a ver Le pone ahí Una caloneada No se rinde No se rinde Cuidado La cavernaria En toda su expresión Ahora tabla marina Rey Mysterio No ya quitó Las espaldas planas No se rinde No se rinde El huichol Que no Que no Y que no Que dijo mi mamá Que siempre no El referee Miren Se distrae Algo va a decir A la esquina De los rudos Allá intervino Hasta que se acordó Que Secon rudo Y Rey Mysterio Ya se molestó Bueno Andrés Esto ya tomó Otros tintes Y definitivamente Creo que llegó tarde La reacción Del seco Del huichol Hay espaldas Dos segundos Solamente Dos segundos No lo pudo llevar A la rendición Ahí le faltó La fuerza A Rey Mysterio Aguantar tantito Ahora viene El puente olímpico Por parte del huichol Dos segundos Se alcanza a girar Suficiente Para zafarse De ese puente olímpico Bien Aquí está Candado volador Que pone Rey Mysterio Contra la unidad Del huichol Candado a la cabeza Que le acomoda Lo tiene Y lo mantiene Lucha ya desgastante Ya ambos gladiadores Dieron pues todo Rey Mysterio Inclusive saca ahí fuerzas No sabemos de dónde El hombre vuela Salta Y vuelve a atacar nuevamente Aquí las patadas de canguro Por parte del huichol Contra la humanidad De este Rey Mysterio Aquí ya pavoneándose Como pavo real Sin cola Este huichol Y le remata Rey Mysterio Sacando la inteligencia Aprovechando el momento Preciso Para atacar El huichol Ahí diciendo algo De Rey Mysterio Aquí al Misterio Junior Second De su tío Rey Mysterio Busca aquí la extremidad Derriban al Rey Mysterio Colazos que le aplican Ahí a la zona del muslo Pistó para Faw Parecía Faw Y cualquier cosa Se puede esperar De este malandro Arturo Bueno dicen que Vox Populi Vox Day Y si el Cien por cien De aquí de esta arena Vio Faw Habría que darle Su crédito Y mientras tanto Este que es Ultratumba Castiga las piernas De Rey Mysterio Va a distraer Al referido Que aprovecha Este hombre Que es Ultratumba Perdón Para castigar La pierna De Rey Mysterio Y aquí Rey Mysterio Está alegando Que el referee Está distraído Le dice que voltee Aquí podría venir Descalificación Por intervención De Second Que clase de cachetada Le arrimó Que bárbaro Ni cuando llegas Tarde Te trata así Tu suegra Mi querido Andrés No Que pasó A mi siempre Me tratan bien Donde quiera Que me paro Aquí el huicholo Lleva al juego De cuerdas Aquí está La pasada Esto lo aprovecha Rey Mysterio Dos segundos Nuevamente Dos segundos Esta lucha Se está haciendo De terra Un foul Un foul Clarísimo Por parte del huichol A ver Lo que hace el referee Así es Lo vio perfectamente Y el hombre Que gana la batalla Es Rey Mysterio Rey Mysterio Es el hombre Que se alza Con la victoria Ahora aquí Pegando con todo Pero va a marcar Ya el referee Se percató perfectamente Pierde instantes El referee Se está tardando Le va a levantar La mano Ramón No quiere Rey Mysterio No lo quiere así Arturo No Él quiere ganar A la buena Él quiere Buena Lee Y suena la campana Símbolo En equívoco Que la batalla Concluye Que patadón Hasta nuestro pobre Compañero Camarógrafo De aquí De Televisa Tijuana Sufre los embates Tijuana vive la locura Perdió la cabeza Ah que feo está Este condenado Hombre Una cirugía mayor No le vendría nada más No No es cierto Bueno pues Aquí se yergue Orgullosamente Victorioso Rey Mysterio Sobre un ¿Sabes qué? Ramón En vez de estar Perdiendo el tiempo Alegando De que si Jerry Estrada Era su second O no De que si el tirante Se era referee O no ¿Sabes qué? Fue tiempo Fue oro molido Que perdió Porque lo aprovechó Rey Mysterio Para la concentración Y el otro Se desconcentró Bueno pues No quitarle méritos A Rey Mysterio Rey Mysterio Gana Porque tiene capacidad Así es Y se la lleva Perfectamente No la quería Por descalificación La quería la buena Sabíamos que se iba a llevar El triunfo Pero de todos modos Le llegó Justicia divina Y ahora sí que como dicen La chapuza Siempre acusa Andrés Bueno pues creo que le salieron Bien las cosas A Rey Mysterio Y le ayudó bastante Que no haya salido El puma Jerry Estrada Porque si no Le hubiera complicado La batalla Finalmente Está perdiendo El huichol En buena ley Con un foul Con un foul Clarísimo Arturo Mira Y Rey Mysterio Dice que no lo hubo Porque él está saltando Y le dice a la gente Yo estoy viendo Hubo foul Por eso quería continuar La batalla Pero bueno La intención fue darla Y aquí también Eso debe de contar Y dice el huichol Ahora que no se corta el pelo Así La espantada Que les va a poner A los de la migra Si lo ven Le dicen Usted no es el de la foto Bueno O será mojarrón Dúdalo Con esas condiciones Aquí está la repetición ¿Tú crees que le van a expedir Un pasaporte? Cerca Aquí estuvo El huichol de la gloria ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero cerca Bueno Pero creo que Esto lo vivió Intensamente Aquí está Aquí está clarísimo El momento del foul Mira No hay foul Hay la intención Y está bien el récord La verdad Yo sí siento Que fue foul Fue foul Y además Hay intención Lo que haya sido Hay ganador Y hay un pelón Próximo Que es este Bueno Vamos a esperar A que llegue Y tanto que hablan ustedes De mojarra Que ya se me antojó una Al mojo de ajo Bueno Pues saliendo ahorita Puedes ir a pescar Unas cuantas Que aquí en Tijuana Abundan Ese tipo De pesa Esa El campeón Bueno campeón Aunque no se llevó Ningún campeonato Se llevó una cabellera No es muy cotizada Pero al menos dice Para que se le quite Lo a Blinchi Sí Decíamos Este duelo Nació aquí Creció aquí Culminó aquí O sea La cabellera del huichol Es cotizada Aquí solamente Aparte dime Quien es el huichol Arturo Es más Este Los huicholes Se avergüenzan De que este lleve su nombre Igual le retiran ya La oportunidad Que bárbaro Pues como tres Como tres Veces que Ha dicho que sí Que no Y aquí va Por lo menos Ya está arriba Del cuadrilátero Y dónde está El peluquero Es una buena pregunta Bueno pues en unos instantes Seguramente va a aparecer El Fígaro El hombre que se encargue De cortar El cabello A huichol Lo que pasa es que El peluquero no quiere salir Porque él está acostumbrado A cortar cabelleras Que valen Y si corta esta Se desprestigia Por eso no quiere salir Bueno Pues ahí está Ya aparece El hombre que va A dictaminar Que se acerque Ahí está El huichol No pues dice Ahí voy Es valiente Pero le dice Rey Misterio Deme las tijeras Yo con mucho gusto Aquí está Le pone estilo Para subirse Hoy lo es Don Julio César Rivera Este hombre que tiene Copete de hueso Hoy este va a pedir Apoyo de la gente Y dice Venga Yo gané Bueno Qué descaro Entonces Aquí vean Nada más Ahí está el comisionado Arturo Sí Muy serio Porque dice Deje los frijoles En la lumbre Ya apúrenle A cortarle el pelo Lo que pasa es que Ese chiquitín El comisionado subió A ver si le daban Un poquito de greña Creo que le hace Bastante falta Y aquí Está terminando Esa gran melena Del huichol Se acariciaba Por años Años Y se antojaba Que se esté Entre Pero de aquellos Pues mira Que lo mejor Vino al final Ya que le agarró El cabello Y ahora sí Le dice al fígaro Présteme Échele Échele Mira quién llegó Mira quién llegó Ah el puma Jerry Estrada Y le está dando A Rey Misterio Bueno Le debería dar Al huichol En ese caso O a lo mejor Jerry ya le quiere dar Ya también se subió ¿Cómo se llama? El ultratumba Ahí No sé si crea Huichol Que lo van a defender A él